Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar, pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un libro Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de estos pulas Motos full de gasolina, pistas o climachean Con la Whitey me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escudados ¡Gracias! 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 V Fußes aquí ¡Gracias! ¡Gracias! A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pones la cama, aquí ya pongo el creepy Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana, mirando la city Ya sé, que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo más gastaste Intentando algo serio Ya sé, que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezo a hacer Vamos a hacerlo por último, bebé Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Escena porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero si no Nuestro amor te aburreo Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Son amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete desnuda con mi ser, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y esta es mojita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero si no, bebé Mira la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Yeah, 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 yeah No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Es así, es así, es así, es así El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 no Anda sola No, no, no Le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piquete me mola Yo soy fan de esa popola Con la piqui, la endola, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va Baby, tú eres miérc zdroTO No, 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 no �무 Miérc maño Miérc maño Si yo quiero esconder Tu casa siempre, qué es miércate Donde la entretenere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!